Lourdes Tibán, el martes de esta semana, reconoce públicamente que conocían del fraude de las firmas falsificadas. Lo sabían con antelación y lo dijo ante las cámaras. Este martes. A nosotros se nos presentaron cuatro o cinco oferentes diciendo cuánto les cuesta tener las firmas para que ustedes no caminen. Pero ¿de dónde sacamos esa plata? Nos valía como 200 mil dólares. Entonces, ¿se entiende que si hubiera tenido plata, aceptaba la oferta y pagaba por las firmas? La asambleísta Tibán conocía del fraude de las firmas. Un delito sumamente grave y pese a ello, no lo denunció. Porque nunca fue a la fiscalía a denunciar a las empresas que le ofrecieron firmas falsas. Tampoco pidió abrir un expediente en la comisión de fiscalización. Cayó ante un claro y evidente caso de corrupción cuando su deber era denunciarlo. ¿Por qué no lo hizo? Pero, ¿qué dice ahora? Nosotros lo que no nos vamos a prestar es a este chantaje estratégico del gobierno nacional de buscar falsificación de firmas para decir que ciertos partidos no concursen en el próximo. ¿El gobierno está buscando falsificación de firmas? El gobierno está buscando un pretexto para que ciertos partidos y movimientos no concursen en las próximas elecciones. Cuánta doble moral. Sabían del fraude en firmas y callaron. A nosotros se nos presentaron cuatro o cinco oferentes diciendo cuánto les cuesta tener las firmas para que ustedes no caminen, pero ¿de dónde sacamos esa plata? Nos valía como doscientos mil dólares. Nunca lo denunció y ahora lo niega.